¡A Columbre! ¡A Columbre! ¡Gran Fiesta Espiritual! ¡Jesucristo viene ya! Organizado por la Iglesia Evangélica Movimiento Evangelístico de las Américas de Lima a realizarse este sábado 25 y domingo 26 de septiembre de 9 de la mañana a 9 de la noche Lugar, Paradero San Carlos con ciruelos, número 360 Altura Grifo Repsol San Juan del Urigancho En la Poderosa Palabra Los Siervos de Dios Pastor Carlos Coronel Gracias Señor porque el trabajo que yo tengo es gracias a Ti Pastor Israel Coronel Dios no tarda Dios te da en el momento indicado ¡En el momento justo! Pastor Evangelista Jorge Quispe Nosotros también somos el pueblo de Dios No seramos el pueblo de Israel pero somos la Iglesia de Jesucristo Alabaremos a Dios con los siguientes ministerios Alas de Fuego Apocalipsis Ríos de Milagros Nueva Jerusalén Ríos de Fuego Ríos de Fuego Libertad Celestial Dios de Pacto Gracias Jehová Gracias por la vida Liberación de Jehová Reino de Jehová Fuego Milagroso El Grupo Juvenil Salmos de Huancayo Todo esto será filmado por EGD Producciones de nuestro hermano Giovanni Arias Para informes Escríbenos al WhatsApp 921-818-173 Invitan los pastores David y Celina Coronel Será de mucha bendición ¡Los esperamos!